No tiene nada, no hay agua, para solo, me pilla y quiera, no hay agua. Esta mujer de avanzada edad nos comprobaba que en su casa no tiene agua potable. Porque usted sabe que a la edad de uno ya no puede andar para arriba y para abajo buscando agua. La escasez se debe a los trabajos de anda en una importante tubería de la zona desde hace varios días. Pero ella no es la única afectada. La situación mantiene preocupada a toda la comunidad Bosques del Matasano, en Soyapango. Aquí estamos sufriendo por eso porque de repente echan bien poquitito el agua. Aquí un chorrito que nunca se llena un barril ni la pila que es bien chiquita. Ahí está que uno quiera o no, tiene que tener agua rezagada ahí que se le llena de esos cabezones. Y no es para menos, ya que el problema es constante en la zona. Pero ahora estamos peor porque ya tienen más de un mes de estar trabajando los señores y arreglan. Y luego a la semana o quizás al tercer día se arroba nuevamente la tubería y nosotros estamos aquí sufriendo con la escasez del agua. Ahí está prueba de que la pila pues la tengo sin agua y todas las cosas. Aquí tiene que estar una intemperie porque no se puede de otra forma, ¿verdad? El llamado de la comunidad es para que anda, agilice los trabajos de reparación en tuberías o busque otra forma de abastecer a los hogares con agua. Ahorita estamos todos arruinados porque no puede uno andar por ningún lado, más uno de enfermos que cae en un hoyo de esos, ¿verdad? Para ir a jalar agua, no, no podemos, así es que que nos ayuden. Para frente a la comunidad, Yancy Torres.